Vamos a jugar. Me gusta el nombre. Multijugador por ahora. No. Vale. Estoy de acuerdo. No. 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 Vale. ¡Suscríbete! 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 Vale, pregunto al millón. ¿Puedo hacer un pico? Vale, esto me va dando de modo de un rastre. ¡Suscríbete! 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 Ok. Perfetto. Al primer bicho que vea le parto la boca. Por ejemplo a ese puto gato. Ven para acá. ¡Eso mierda! ¡Ey! 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 ¡Eso es la hostia! Eh... Bueno, espérate. En teoría tengo que mirar la guía de supervivencia. ¿Podría caja pan? Que para esto necesito madera. Madre, ya no tengo, por cierto. ¡Ey! 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 ¿Y para qué necesita tanto hueco esta mierda, tío? Excede a la caja PAL para invocar a la base al PAL que quieras. Se pone pocho. No jodas. No jodas. No jodas. Vale ¿No? ¿Qué pasa? Lo tengo que... ¡Tú! ¡Ah, no hay! Vale ¡Vale! Eh... Ok ¿Mando al gato a hacer cosas? El gato dice Me apetece minar El gato se va a minar Yo no critico al gato Si el gato quiere trabajar Yo que trabaje Lo es Abajo ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Vale Vale Vale, que el pavo se pone Se pone a currar El pavo se pone a currar Vale, 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 vale Está guay pues Que vayan haciendo cosota Bueno, me voy a volver Loquísimo pues No voy tan lento Hostia Bueno, a ver No voy a volver Voy a dejar cosas en el cofre. Pregunta al millón, ¿yo podría...? Si se puede, ya está, se viene el vídeo.